En los últimos años, el turismo se ha constituido un importante reglón de la economía a nivel nacional. Hemos entendido que el PIB de nuestro país puede crecer a través del turismo. Y cuarto destino de extranjeros, el Valle del Cauca. Del mismo modo, estamos ocupando el tercer lugar en competitividad. A nivel nacional, estamos viendo cómo llegan gentes de todo el territorio. El año pasado llegaron 3.485.000 personas de otros territorios de Colombia al Valle del Cauca. Y personas que se movilizaron por el Valle del Cauca fueron alrededor de 3.085.000. Y extranjeros, estuvimos alrededor de 350.000 extranjeros. Siendo Cali, pues la ciudad anda, los demás extranjeros llegan. Segundo, Buenaventura. Tercero, Palmira, Tuluá y el Lago Caribe. Por eso necesitamos profesionales. Esto ha sido un sector de mucha informalidad. Por eso cada día tenemos que planificar y especializar. Y para eso requerimos profesionales. En este caso, pues, que está sacando la Universidad Javeriana. Profesionales que sepan planificar un territorio. Que sepan especializarse en determinados productos turísticos. Y por eso no es un tema operativo. Tenemos un tema gerencial. Un tema de administrar. Un tema de planificar. Y un tema de estrategia. El mercado laboral cada día crece más. Están llegando más hoteles. Y los hoteles que ya existen. La oferta hotelera que tiene Cali. El Valle del Cuatro es una oferta hotelera importante. Agencias de viajes, hoteles, bares, discotecas. Y un tema muy importante que hemos ido ganando terreno en los últimos años. La gastronomía. Y de ahí la importancia que la academia haya entendido. Que para tener un mejor turismo necesitamos tener mejores profesionales. Formamos a los mejores para el mundo. Formamos a los mejores para el mundo.